Este miércoles con la presencia del director de la Unidad para las Víctimas y funcionarios de la entidad arrancó la primera de las tres sesiones del plenario de la Mesa Nacional que arranca en este 2022. Allí se abordaron temas referentes a la política pública de víctimas. En el día de hoy participamos en la primera sesión de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas. Allí escuchamos a cada uno de los participantes por cada una de las regiones. Tuvimos la oportunidad de abordar toda la ruta frente a los temas de atención, asistencia, reparación, preguntas sobre los temas de los acuerdos sobre lo fundamental, preguntas sobre los puntos de atención, el CISBEN 4. Muchos de estos temas ya lo habíamos abordado con la Mesa Nacional saliente, pero qué bueno que llegue una mesa renovada en un 50% de sus participantes y que nos permita seguir haciendo esa incidencia. Por eso era tan importante estar hoy allí en la instalación de esta mesa, de este plenario y buscar con el acompañamiento de la Contraloría, de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo todas las garantías para que tengan esa participación efectiva, garantizándole todos los medios para que estén aquí en Bogotá. Diego Fernando Monroy, V, la Noticia del Día. Gracias por ver el video.